Hola amigos de CNT Sports, realizar cualquier tipo de actividad o ejercicio determinado es bueno para la salud. Por eso muchas personas aprovechan los múltiples beneficios que da correr, ya que es fácil, práctico y simple. Esta actividad la puede realizar cualquier persona. No es necesario tener habilidades especiales, todos pueden correr, salvo que tengan algún problema de salud. Los principales beneficios de correr son, aumenta la capacidad aeróbica, fortalecimiento del músculo y mejora la circulación sanguínea en general. Se recomienda correr 30 minutos 3 o 4 veces por semana. Este es uno de los tips de CNT Sports para una vida saludable.